Maité El mundo entero Adelante mujer coraje Hay madres solteras Para ustedes con cariño Para ti madrecita linda Vamos Maiti Sánchez ¿Qué pensabas tú? Después de que Díselo, díselo Que al dejarme así Nadie me iba a amar ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas tú? Vamos ahora Por un hijo, un tropiezo Nadie me iba a amar Ahora pues ahora ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas tú? Para ti madre soltera Por un hijo, un tropiezo Nadie me iba a amar Para aquellas mujeres luchadoras Que entregan su vida y su amor Incondicional a sus hijos Te he equivocado estás, cariño mío Pensaste que no iba a encontrar el amor Para conocer ¿A quién? ¿A quién, a quién, a quién? A mi nuevo amor Él me ofreció Padre de mi amor Díselo ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas tú? Así, 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 así Por un hijo, un tropiezo Nadie me iba a amar Nadie me iba a amar ¿Y dónde están las madres solteras? ¿Qué pensabas tú? Pensaste que por un hijo Nadie me iba a amar El amor llegó a mi vida Ahora soy feliz ¡Baila, baila, baila, baila Padrino Ángel Chambi Edith Huancoyo ¡Eso sí! ¡Salud con la cervecita! ¡Vamos con ganas! Bailando Gozando Bailando Gozando ¡Eso! ¡Lala, bala! ¡Jaife! ¡Cesuntura! ¡Vamos! ¡Maruja! ¡Capseki! ¡En la paz Bolivia! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Con estas lindas canciones! ¡Con Maite Sánchez del Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Rico, mami! ¡Fuentecita! ¡Pilar Brescia! ¡Spacitis! ¡La estilista de las estrellas! ¡Solo de las estrellas! ¡O sea, de la amoroso! ¡Puede cero! ¡O qué dices tú, Maite! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuerza y valor! ¡Sigue luchando por tus hijos! ¡Y dónde está los aplausos del público! ¡Muchas gracias!